Bienvenidos a Escritura y Música Para esta ocasión entonces les traigo el peso de los cítricos Recuerden que como esta y todas las medidas que les he entregado Pesos y medidas son medidas aproximadas Ya que entonces estos elementos varían de tamaño Varían entonces entre otras cosas Y lo que estoy tratando de hacer es generalizar O dar un peso que se maneja, que se tiene estandarizado O se conoce regularmente dentro de esos elementos La naranja pequeña pesa entre 100 a 170 gramos La mediana pesa entre 200 a 225 gramos Y la grande entre 250 a 270 gramos La mandarina pequeña pesa entre 50 a 60 gramos La mediana pesa entre 70 a 80 gramos Y la grande entre 100 a 130 gramos El limón pequeño pesa entre 50 a 70 gramos El mediano entre 100 a 110 gramos Y el grande entre 115 a 140 gramos Entonces, para qué ustedes dirán Para qué conocer esta tabla de los pesos de los cítricos Todo se debe a que dentro de los alimentos Dentro de aquellos alimentos que se cocinan No necesariamente en el mundo gastronómico Sino en la panadería y la repostería Entonces, se presentan algunas veces Unos pesos y unas medidas que se requieren Para la elaboración de cualquiera de estos productos Entonces, lo que se va a hacer Es cuando pidan algún peso Es relacionar esta tabla Y tratar de entender si se trata De una naranja, mandarina o limón Pequeño, mediano o grande Ya que entonces vemos Las medidas o los pesos Que entrego aquí Y se puede relacionar inmediatamente Es solamente para eso Espero que les sirva Espero que la sepan aprovechar